Hola Hola doctora, buenos días Hola doctora, buenas tardes Tardes ya Tardes más bien La queremos mucho, doctora, ¿cómo va su mañana? Yo también los quiero Pues no me quejo Aquí ocupada Trabajando como siempre Usted trabaja mucho Nosotros también Trabajamos mucho en Edmodo Y en todos lados Hacemos muchas tareas Prácticamente yo me la vivo pegada Casi todo el día Creo que todos Pero si hace falta Como que salir poquito del sol, ¿no? Pues yo salgo aquí Enfrente de mi casa Que no hay coronavirus Creo Porque ahorita no han venido a Sanitizar esta zona Entonces asumo Que no hay coronavirus Doctora Y bueno Ya ve que Logramos aplanar la curva ¿Cree que vayamos a regresar A ser ordinarios? ¿O no? No No, ¿verdad? Es que mucho riesgo Porque la neta Ya no quiero ir a Zacatecas Yo estoy bien feliz en mi pueblo No, lo que va a pasar No, lo que va a pasar es que Pues vamos a regresar Como nuestra vida normal De forma escalonada O sea, a lo mejor Primero la mitad del grupo O la mitad Otra mitad después Y así O sea, nos vamos a Para dejar todos Completamente Con cubrebocas Cubrebocas Con gel Si tienes Fiebre o temperatura Que vas a tu casa A cuarentena Entonces Así es O sea, realmente Siendo realistas Creo que vamos a Regresar a la normalidad Más o menos Como hasta el próximo año Mediados Siendo realmente Muy realistas O sea, por ejemplo ¿Cree que la cuarentena Realmente termina en junio? O que lo alarguen Como hasta Periodo vacacional No, yo espero Que termine en junio Porque tengo un viaje A bacalar Que ya pagué Y necesito irme a bacalar O sea, ya pagué mi viaje Tengo mis boletos de avión Entonces no puedo Cancelar Hola, doctora Hola Yo también Voy a ir de vacaciones, doctora Y también ya Quisiera que Si se termine Este show De la cuarentena Doctora Doctora Mande No sé cómo enviar Mi pre-reporte Por Classroom Voy a subir La asignación Ya me permitió Este Otra vez Subir asignaciones Igual Solo le pones Donde está el reporte Y le das Como Hay tres apartados Que dice Enviar trabajo Regresar calificado Y otra cosa Y ya hay donde dice Enviar trabajo Y lo apuntas Y ya ¿Pero en dónde? ¿En la clase? Pero entonces Si ya lo va a subir En modo No es necesario Que lo subamos También en Classroom ¿No? Es que originalmente Yo pensé que no iban A arreglar la plataforma Entonces por eso Por eso les puse En Classroom Pero si ya la arreglaron Pues ya Ya en esa Sí Sube la asignación Porfa Sí doctora Por favor La queremos mucho Este ¿Qué les iba a decir? Les subí un documento No sé si lo vieron Que era para hacer medios De cultivo De forma Y nada más De casa más bien Entonces Van a hacerme Aproximadamente Unos Cuatro medios de cultivo No Dos Y Alexandra Cuatro Cuatro Pero es que Mi mamá se va a enojar Por tanto tope Les comenté Y les puse Para los que no leyeron El documento Porque ya no se dan cuenta Sí, tiene plástico Pueden utilizar Vasitos de gelatina Esos de Que son para las gelatinas Ah De los gelatina La ni Ah Ni O sea Solamente Tienen que esterilizarlos Bien con alcohol O con algún sanitizante Para que no se contaminan Antes de De Hacer el cultivo Oye Diana Ahora Lo voy a poner estricta Chicas Y chicos Porque Como ya vamos a acabar Pues ya se supone Que ustedes tienen que Ser responsables Y Y todo Los medios de cultivo Es necesario Que los hagan Un día antes De la práctica Por ejemplo En la próxima semana Que es jueves Ocupo que los Hagan el miércoles En la noche Miércoles En la tarde ¿Para qué? Pues para que los tengan Frescos y limpios Para el día siguiente Para liar la práctica Generalmente Los hongos Como tal No requieren De tantas condiciones Especiales Para que crezcan En su mayoría Pueden crecer A temperaturas De 25 grados A temperaturas Ambientes Entonces Solamente Si les voy a pedir Que cuando cultiven O cuando tengan Sus medios de cultivo Ya Los pongan En un lugar Donde no les dé La luz Si quieren En una caja De cartón Ahí metan Sus medios de cultivo Ya Pero bien tapados Para que no les caiga Ni polvo Ni nada Los ponen En un lugar Donde no les dé Como la luz Y los van a checar Como a las 48 horas Y después A otros dos días después A los 48 horas Los podemos Los podemos tapar Como con aluminio Y luego ya Enlaen el cartón Y luego ya Esconderlo Les sugiero Que lo hagan Con el plástico Que venden Como para la cocina En caso de que no tengan Tapas para los botes De la cocina Corten ese plastiquito Y lo hagan Con una liguita Ok O sea ¿Los vamos a cultivar El miércoles Y el jueves Ya los vamos a ver? No El miércoles Ustedes van a ser Los medios de cultivo En su casa Ok En la tarde O en la noche Y el jueves Que tenemos ya la clase Les doy como tal La teoría Este O el fundamento De los hongos Y ya Vamos a cultivar Aquí mismo Los hongos Voy a traer Las muestras También mías ¿De qué van a ser Las muestras? Van a ser De uñas Generalmente De los pies Van a ser De Si pueden hacerse Un exudado También Háganselo Otro va a ser De orina Y el otro Va a ser Como control Es decir ¿Como qué? Control En eso no vamos a cultivar Nada Es decir Ese medio Que ustedes van a hacer Lo van a tapar Y no lo van a tocar Para nada Lo que va Lo que nos va a demostrar Que si quieren correctamente El procedimiento De los medios En ese que taparon Desde el principio No tiene que crecer Absolutamente nada No sepa Que me voy Sí Sí me expliqué O no Sí Ok Entonces Para esa práctica Sí me van a hacer Reporte Como tal No podemos Identificar Al 100% Los hongos Porque para eso Ocupamos El microscopio Tener la morfología De las cifas La morfología De los colidios Y todas las estructuras Que tienen Los hongos filamentos Pero vamos a Describir el tipo De colonias Que tiene el crecimiento Hay colonias Que son como En forma de Algodón O algodonosas Otras colonias Son como más mucosas Son más extendidas Más aplanadas Eso sí lo podemos Hacer en el reporte Y darnos como una idea Más o menos De qué tipo de hongo Podría ser En base a La morfología De las colonias No vamos a identificar Porque no podemos Hacerlos en el microscopio Pero sí vamos a Clasificar Colonias De los hongos ¿Dudas hasta aquí Chicas? Chicos? ¿No? ¿Sí? No Ok Yo Yo ¿Cómo ¿Cómo vamos a sembrar Los hongos? ¿Igual que con las bacterias? Igual Este Ahora Ocupan Tener su zona estéril Obviamente A los momentos De cultivar Les sugiero Que utilicen La flama De la cocina Podemos Podemos poner Hervir una cuchara Y luego Pasarla Por la flama De la cocina ¿No? Podría ser Pero Este En este caso Ocupamos mejor Un cotonete Para que funcione mejor Cotonetes Estériles No se puede Con una vela No lo sé Es que la vela Te va a dar Muy poco calor Entonces A lo mejor No te va a funcionar Igual que si tuvieras La flama Realmente Es muy rápido Entonces Aún así Yo me voy a conectar Para Pues tienen dudas En el momento de cultivar Que vean Cómo lo estoy haciendo Y que no se vayan A A fumar O A hacer algo Que no Que no debamos Que vayamos a quemar La casa Ándale Ándale Exactamente Bueno El día de hoy Chicas Y chicos Veríamos Lo que es La microbiología De los alimentos Es importante Conocer Este tipo De microbiología O este tipo De organismos Que creen O por qué creen Que es importante Este tipo De bacterias ¿De cuáles? ¿De los hongos? De los alimentos Porque yo siento Que son las cosas Bueno Con las que tenemos Más contacto Y habitualmente Nos vemos día con día ¿Qué tipo de bacterias Son las que normalmente Pues causan afecciones En las personas Y que vienen De los alimentos? Las E. coli E. coli ¿Cuál más? Salmonella Salmonella ¿Cuál más? Ciela Ajá Hay una que Una que es De leche cruda La 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 brucelosis La brucelosis Muy bien chicas Muy bien chicas Bueno Como ustedes Apaga un poquito Sus micrófonos Para que puedan Escuchar los demás Bueno Realmente Como tal Siempre estamos Expuestos Y ustedes Y ustedes Y ustedes Lo vieron Cuando hicimos La tensión De gram A Organismos Que están Presentes En nuestra Ropa En el ambiente Y sobre todo También en los alimentos Los alimentos Como tal Son un vector Muy importante Sobre todo De enfermedades Gastrointestinales ¿Por qué? Porque muchas de esas Bacterias Que ustedes ya mencionaron Son responsables De 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 provocar Lo que se conoce Hoy en día Como la fiebre Tifoidea La fiebre Tifoidea Es una fiebre Que se relaciona Sobre todo Al consumo De De estos Organismos Cuando consumimos Algún alimento Contaminado Especialmente Pues con heces Ahora Tenemos Muchos tipos De Salmonella Hay muchos tipos Serotipos De salmonella O muchas especies De salmonella Salmonella Como tal Abarca un género De bacterias Tenemos Salmonella Tifi Salmonella Enteritis Salmonella Paratifi Con serotipos A y B Tenemos Otro tipo De bacterias Relacionadas Que son las Del género Riketias O del grupo De las Riketias Generalmente Estas infecciones O las infecciones Que pueden provocar Son Atacadas Principalmente Por lo que es El sistema Inmunológico El sistema Inmunológico No sé si ustedes Ya lo vieron En alguna de sus clases Presenta dos tipos De forma de actuar Una forma En la que atacan Por ejemplo Los linfocitos Y una en la que atacan Los monocitos O los neutrófilos O todos los mastocitos A este tipo de respuestas Se le llama Respuestas Humorales Y respuestas De tipo Activa O pasiva También Bueno En el caso De las bacterias O de la fiebre Tipo ideal La respuesta Que se va A generar Con este tipo De infecciones Es una respuesta Humoral Vengan Ahorita Es importante Que se graben esto Porque En esto Se basa Más que nada Al fundamento De la técnica De reacciones Febriles No sé Si se han fijado Que Cuando ustedes Les ¿Cómo les diré? Cuando ustedes Les van a Mostrar Este tipo De sangre Les Hacen como Una Punción En el dedo Y En base A si se aglutinan Los glóbulos Rojos O no Es como Determinan Su tipo De sangre No sé Si se han fijado En eso O en ese Tipo De prueba ¿Cómo? Por ejemplo No sé Si se han fijado Que cuando van A determinar Un tipo De sangre Hay que ver Si los glóbulos Rojos Se aglutinan Con un suero O si no Se aglutinan Sí La hemólisis No es como tal Hemólisis No es hemólisis Es una Respuesta Inmunológica Pues es una Respuesta De los glóbulos ¿No? Así es Hacia el suero Es sobre todo De los anticuerdos Bueno De los antígenos 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 Anticuerdos Ajá Ahora Cuando nosotros Tenemos Fiebre Tifoidea Es importante Que tengamos En cuenta Que una vez Que nos ha dado La fiebre Vamos a tener Una memoria En el sistema Inmunológico Para esas Bacterias Que ingresaron Es decir A pesar De que Una persona Ya no tenga La infección Si se hace La prueba De reacciones Febriles Va a dar Positiva Tal vez Para los anticuerpos De esas bacterias ¿Por qué? Pues porque Ya le dio La fiebre Tifoidea En algún momento Entonces Esos anticuerpos Van a estar Presentes Y son como Los responsables De que El sistema Inmune Tenga memoria Para en dado Caso de que La bacteria Vuelva a ingresar O vuelva a surgir La infección Tenga como Como atacarla Básicamente En base a esto Ya a este Fundamento Es como será O se hace Lo que son Las reacciones Febriles Tenemos Obviamente Diferentes tipos De sueros Para cada Bacteria Que está Involucrada En las reacciones Como salmonella Brucelosis Chigela Yersinia Etcétera Se le agrega El suero Y básicamente El fundamento Es igual Si empieza A aglutinar Quiere decir Que tenemos Una reacción Como tal Positiva Para esa bacteria Ahora La primera parte Para hacer las reacciones Realmente es Identificar Si hay anticuerpos De esa bacteria Supongamos Que estas dos Como tal Bacterias O dos reacciones Pues no aglutinaron No dieron positivo Supongamos Que es la bacteria De la brucelosis Y la salmonella Pues un decir Pues quiere decir Que la persona No se ha infectado Hasta el momento Con estas dos Bacterias Pero si se ha infectado A lo mejor Con Yersinia Se infectó Con Chigela O con otro tipo De Con la riquetsia O con otro tipo De bacterias Que son Propias De la fiebre Tipo De Ahora Este tipo De Pruebas Realmente Solo funcionan Para las bacterias Para los hongos Realmente No 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 este No es funcional Pero los hongos Los hongos También pueden dar Fiebre tifoidea No Porque realmente Las que No Los hongos No dan fiebre tifoidea Dan otro tipo De afecciones Pero no Como tal Este La fiebre tifoidea Entonces Por ejemplo La fiebre tifoidea Es una combinación De Por ejemplo De esas bacterias De las que Está diciendo Pues sí Es provocada Por alguna De estas bacterias Los hongos Como tal Tienen otras Afecciones Sobre todo Cuando se consumen En alimentos Como el pan O Alimentos Que ya tienen Mos Sobre todo En este caso Las afecciones Que los hongos Los hongos Producen Se llaman Micotoxinas O son toxinas Que el hongo Ya produce Por sí mismo Y puede Contaminar El pan O los alimentos Estas micotoxinas Generalmente Son resistentes A lo que son Los procesos De esterilización De Industria Entonces realmente No se pueden Quitar las micotoxinas Ya la última Práctica Que es Después de la De hongos Voy a hablarles Acerca de De las micotoxinas Eso es lo que les decía Generalmente Los hongos Tienen realmente Ciertas morfologías Que pueden ayudarnos A determinar De qué especie Se trata En este caso Tendríamos aquí Un Asterkilus Y esta sería La fórmula Que podríamos Determinar la especie Viendo Cómo son Las hifas Que son Estas estructuras Alargadas O los Conidios Es donde Se reproducen De forma Pues Asexual Ahora Dentro de lo que Son las Enterobacterias O las bacterias Responsables De la fiebre Tifoidea Doctora Daniela Vargas Bueno La jefa De grupo Dijo que O sea Que se Se salió Porque Creo que No le funcionaba El internet Algo así Desde Ficio Porque Voy a Temprano La La presentación Voy a seguir La presentación Y la clase Para que Si no la pudieron Ver Los machichones Ok Gracias Ok Entonces Tenemos Salmonella Chigela Yersinia Y E. coli La contaminación De los alimentos Generalmente Se da mucho En ambientes Que son poco Salubres En donde No se tienen Como las medidas Higiénicas Correctas Hay bacterias Generalmente Que ya son propias De algunos alimentos Como los Huevos Los huevos Comer huevos Crudos Es una forma Fácil Realmente De contagiarse Con salmonella Y Comer alimentos En condiciones Insalubres También puede ayudarnos A contraer Bacterias coliformes O bacterias Como la C. coli Bacterias Que están realmente En las heces En otros procesos Como la pasteurización Lo que se hace Es también Eliminar Este tipo De bacterias Como la Brucelosis Por ejemplo La Brucelosis Realmente Es una bacteria Que ya viene Como tal Propia de los animales Que se encuentra En la leche cruda Mucha gente Tiene como La idea De que Comer o tomar leche cruda En este caso Es sano Pero pues no No es sano Tomar leche cruda Y bueno ¿Cómo leche cruda? Pues directo De O sea recién ordeñada Recién ordeñada Leche Bronca Como comúnmente le dicen Bueno Síntomas Pues tenemos Diversos síntomas Dolores de cabeza Debilidad Pérdida de apetito Tenemos estreñimiento En algunas ocasiones A veces tenemos Inflamaciones del hígado Podemos tener Fiebres mayores De 40 grados Tos Sudoración Sarpullidos Pueden ser Diferentes síntomas Pero generalmente Todos Se asocian A la fiebre De la tifoidea Dependiendo Obviamente De la bacteria Va a ser El tipo de síntomas Que tenga Y obviamente El tipo de tiempo En el cual Va a presentar Esos síntomas Para Salmonella Enteritis Tenemos Una incubación Aproximada De 12 a 72 horas Es decir A partir de la que La persona Se contagia De esa bacteria Van a pasar 12 o 72 horas Para que empiece Como tal A manifestar Los síntomas Propios De la enfermedad Y va a tener Una duración Aproximada De 4 a 7 días Es decir Que A partir de esos días Son los que va a estar Como tal La bacteria Más Sí Más fuerte Salmonella Generalmente Pertenece Al orden De las enterobacterias Y es un vacío Que tiene Fimbrias Que tiene Lajelos Si hubiéramos Cultivado En los agares Realmente Se hubieran visto De esta forma En el agar Salmonella Chigela Como bacterias Redondas Y de color Pues oscuro Esta sería La forma En la que Tiene Salmonella En el agar Salmonella Chigela Otra bacteria Que es Otro serotipo O otro género De estas bacterias De Salmonella Son la Salmonella Tifus Tiene la misma Forma De infección Pero obviamente Esta bacteria Tiene Un serotipo Distinto Y es más grave Sobre todo En mujeres Embarazadas ¿Dudas hasta aquí Chicas o chicos? Doctora Esa es una De las De las De las bacterias Que hacen que Por ejemplo Los bebés Tengan alguna Malformación Durante O sea Por ejemplo Ya ve que dice Que hay que cuidarse Mucho de las infecciones Durante el embarazo Porque luego Pueden venir Afecciones en el feto Como Que nacen Con una discapacidad O con alguna Morfología Diferente Con un teratoma O algo así Pues los teratomas Son tumores Realmente No tienen Tanto que ver Con las bacterias Pero si es cierto Que pueden tener A lo mejor Una complicación Si a la madre Le dio Una infección Por este tipo En el embarazo Sobre todo A nivel Este En el sistema inmune Pues el feto No tiene Defensas Para defenderse Si puede ser Pero como tal Una malformación Congénita No tanto Y por eso Es por lo que Se les va a hacer La recomendación De que no consuman Nada crudo ¿No? O nada De lo que desconozcan Si llevo un proceso De cocción adecuado Así es Generalmente Pues Las bacterias Son resistentes Incluso A lo que es No sé Por ejemplo En el ceviche En el pescado crudo El limón Pues no les hace nada Hay que tener Hay que Sí Hay que tener Como Sobre todo Cuidado Cuidado con los niños Y con las embarazadas En este tipo De infecciones Ya que un niño Obviamente Puede estar más propensa A una deshidratación Por la diarrea Pues Obviamente Puede morir Más fácilmente Que un adulto Y la embarazada Pues igual Porque está propensa En Su sistema Inmuelo Ya no hay Ahora La otra bacteria Es la chigela En este tipo De colonias O cuando cultivamos En el lagar chigela Generalmente El lagar Se va a poner Como un color Este Transparente O amarillo Ya que esta bacteria Tiene la capacidad De fermentar La lactosa Entonces La característica Del lagar Es que Pues tiene Una parte De esta Pues de este azúcar Y como tal Como resultado Tendremos colonias De color Transparente Redondas Uniformes Lisas Translúcidas U opacas En el lagar Obviamente Salmonella Chigela Ahora Esta bacteria Tiene una Intubación Aproximadamente De dos días De hecho Es una bacteria Que presenta Síntomas Más rápidamente Que la Salmonella Y generalmente La contraemos Por comer Carne cruda O agua Contaminada Con esta bacteria Es muy común Es muy común En brotes Epidemiológicos Donde hay Puestos De Taquitos O de tacos Sobre todo Los que están En la calle Y tenemos Y tenemos Y tenemos la última Bacteria Bueno Una de las últimas Que es la Yersinia Enterocolítica Esta generalmente Se asocia más A lo que son Los mariscos Y los productos Lácteos Y pues Es gravemente Niño Las bacterias De género Yersinia Generalmente Algunas Pueden provocar Lo que son Bubones O pequeñas Pústulas Lo que son Los ganglios Simpáticos Y una de sus primas Pues es responsable De la muerte Del 30% De la población De Europa No sé si se acuerdan De cuál bacteria A cuál bacteria Me refiero Enterocolítica La prima De esta bacteria Mató al 30% De la población De Europa En la edad media La peste negra La peste negra Así es Esta Esta es Una hermana O una prima De la De la Yersinia Pestis O la peste Bubónica Entonces pues Si es una bacteria Que es un poco fuerte Y tenemos Por último A la Bruselosis O a la Bacteria De la Brusela Que son Como Coquitos Son Coco Bacilos En este Caso Esta bacteria Tiene un orden Distinto No pertenece A las Enterobacterias Pertenece A las Rizoviales Y Se cultiva Sobre todo En agar Sangre O en agar Maconqui En agar Sangre Se vería Más o menos Como Este tipo De Colonias Que son Colonias Como Tipo Ámbar Tipo Plata Translúcidas Tienen Como Un matiz Medio Gris Azulado Realmente Aquí en la Imagen Casi No se Ve Muy Bien Pero En la Vida Real Se ven Como Si fueran Translúcidas Pero Con un tono Gris Azulado Generalmente Estas bacterias Tienen Una incubación De una A tres Semanas Es decir A partir De que la Gente Consume El alimento Contaminado Van a pasar Hasta tres Semanas Para que pueda Presentar Como tal Síntomas Que en general Son la sudoración La fatiga Mialgias Pérdida de peso Tos Etcétera Etcétera Fiebre Así que De todas Las bacterias Realmente Esta Es la que Tiene Un periodo Más Grande De incubación El diagnóstico Pues realmente Es muy fácil Diagnosticarles Realmente En el laboratorio Ya vieron ustedes Es fácil Diagnosticar A las bacterias Sobre todo De forma Pues sí Inmunológica Con los anticuerpos Propios De la bacteria Se puede Diagnosticar Con un Tc lisa O se puede Hacer también El cultivo Como tal De la bacteria Para aislarla Y el tratamiento Para estas infecciones Va a variar Ya les comenté Que la fiebre tifoidea Generalmente Cuando da una primera vez Es decir Una persona Que nunca ha tenido Fiebre tifoidea Y le da por primera vez Tiene síntomas Más fuertes O más agudos Que alguien Que ya le dio Cuando se le da Cuando se le da Por primera vez Se tiene que dar Cefalosporinas De tercera Y cuarta Generación Como la Cefotaxamina ¿Por qué? Pues porque son Bacterias fuertes Entonces La primera vez Que da la infección Se da Ese tipo De tratamientos También se puede dar El cloronfenicol Que es un antibiótico Que ya muchos conocen No han escuchado Para los hongos Ajá Para los hongos No se usan antibióticos Pero si yo lo Bueno Había Escuchado Que también lo daban Bueno Como tal Más bien El miconasol ¿No? El miconasol El miconasol El ketonasol No son antimicóticos Pero El cloronfenicol No es No es micótico Para los hongos Si tú me pones En el examen Ah no El cloronfenicol Yo sé para qué lo usaba Para infecciones En el ojo En los ojos Como en gotas Sí Pero para los hongos No Ajá Si tú me pones Si es en el examen Te voy a reprobar No Pues no Qué marido Este Bueno Después de que Estos dos serían Como tal Los antibióticos Que se dan Realmente la primera vez Cuando la persona Vuelve a reincidir En este tipo De infecciones No se pueden dar Ya estos antibióticos ¿Por qué? Porque son realmente Muy fuertes Entonces Podríamos estar provocando Una resistencia bacteriana Y lo que se sugiere En un portador crónico O alguien Que constantemente Está Pues Reincidiendo en este tipo De infecciones Es la amoxicilina O la penicilina La anticilina Siempre y cuando Obviamente El paciente Pues no sea Como tal Alérgico A este A este compuesto Para el cultivo Aquí sí es importante Porque No se cultivan Igual que Que las bacterias Que ya Ustedes han cultivado Si bien es cierto Que ocupamos El mismo material Vamos a ocupar Una metodología Distinta Para poder cultivarlas Vamos a ocupar El agar sangre El maconqui Y el vigi El samuel de la chigela Ahora Aquí chicos Es importante Que me pongan atención Vamos a cultivar O a pesar En este caso Una cantidad Del alimento Que vamos a A A A estudiar O A verificar Supongamos Que vamos a cultivar Un Un pedazo De carne cruda Hay que cultivar O pesar 25 gramos De la muestra Después Vamos a En un matraz Vamos a A poner agua Desfilada Vamos a homogenizar Esa Esa muestra De carne El alimento En esa agua Hay que diluirla Constantemente Y vamos a cultivar Más o menos Un día A 37 grados Después Esa agua destilada O ya con las bacterias En ella Vamos a Sembrarlas En un caldo nutritivo Que es un medio De cultivo líquido Y vamos a Tenemos que dejar Este pasar Un cierto tiempo Para que empiecen a crecer No se disacuerden Pero cuando ustedes Hicieron los agares Tenían que verse Como transparentes Al momento De que estaban hirviendo Cuando Era señal De que ya Estaban listos No se si se acuerdan De eso Cuando hicieron agares Bueno Cuando Cuando se ve Que una bacteria Que se ve en el medio Generalmente En el medio Se ve de forma Turbia Ya de esta forma Ahora si En los cuatro agares Que tenemos Voy a Les voy a Vamos a tomar Este Un inóculo Un mililitro De cultivo Y en agar Salmonella Que gel Cultivamos En agar Maconqui En agar Sangre Y en agar Este Pues Bili En caso de que haya hongos En esos cuatro agares Vamos a cultivar Y vamos a observar La morfología De las colonias Ya de esta forma Hay que ver Como tal Que tipo de bacterias Son las que van a estar creciendo Después de esto Hay que seleccionar Las colonias O las colonias De las bacterias Que nos interesan Y hay que cultivarlas En otro medio Distinto Para crear Un cultivo puro Incubamos Y después En este mismo medio Hay que hacer pruebas Bioquímicas Para ver Si realmente se trata De la bacteria O de qué tipo De serotipo De salmonella Nos estamos Enfrentando Ya que Como les dije Hay muchos tipos De salmonella Y serotipos Y si no encontramos El responsable Pues el tratamiento Realmente no va a servir De nada Entonces La metodología Para identificar Este tipo de bacterias No es tan fácil Y no es tan Rápida Como en el caso Del urocultivo O del exudado Realmente requieren De pruebas Tanto Bioquímicas Como de pruebas Inmunológicas Además de los cultivos ¿Dudas hasta aquí chicos? ¿O chicas? No Bueno Yo no Les pregunto Les hago examen Mañana Yo digo que no Mejor Mejor Le mandamos nuestras dudas O sea Por ejemplo Bueno Siempre la estamos molestando En el Whatsapp O así De las dudas Que tenemos De las prácticas Porque todavía Tenemos la práctica Que vamos a entregar El 12 de mayo Pero Y pues De aquí están saliendo O sea Estamos poniendo tensión Pero ya a la hora De redactar El reporte Como que si Salen cosillas Que podemos aclarar Yo creo que el examen Más bien sería Bueno O sea Como usted quiera ¿Verdad? Pero Hasta que Terminemos las dos prácticas ¿No? Esta es la de hongos Para hacerlo juntos Pues de hecho El examen Va a ser Hasta Dentro de tres semanas Más o menos Ay ¿Logo por qué No quieres hacer El examen mañana? Ay ¿Dónde sigue? Ay Yo ya estaba Bien preocupada Porque hoy Es mi cumpleaños Tú nada más Quieres pelear ¿Eh? Ya te estoy ¿Yo? Sí Tú nada más Quieres pelear He probado ¿Quién dice? ¿Cómo es Concho de gris? Bueno Este Chicas y chicos Para la práctica De hongos Los tipos que lean En el procedimiento De los medios de cultivo Están realmente Muy fáciles de hacer No tiene mucha ciencia Hacer medios de cultivo De forma casera Es que a mí me da miedo Que no me queden Que me queden aguadillos Lo que les Venía a proponer Era lo siguiente Si tienen dudas O sea Ya queda tiempo Queda una semana El Vamos a saber antes El miércoles Para conectarnos El miércoles Y que lo vayan haciendo Junto conmigo Aquí en Sí Eso está súper bien Sí Está mejor Sí Está mejor Vale Entonces Bueno El miércoles En la tarde De preferencia Ya que Para que puedan La mayoría Y que ya no tengan Como tal clases Ustedes me dicen Una hora La que nos Quieran Se quieran conectar Conmigo Para Pues para hacernos medios Todas juntas Y todos juntos Pues yo digo que Hay que poner la hora Porque luego ni nos ponemos De acuerdo Este Pues como a las Como a las 5 A las 5 Chicas A las 6 ¿No? 5 6 A la hora que quiera Valeria Yo digo que a las 6 Yo digo que a las 6 Es que como a las 5 A las 6 ¿Para que todos? A las 6 Sí, a las 6 Está bien Ok Ok Entonces a las 6 El miércoles Nos conectamos Sí, muchas gracias Lo que sí Es que consigan Realmente el material Que ya viene ahí En el documento Que les envié Porfa ¿Sí? Ok Está bien Bueno Se va a apagar En este momento La videoconferencia ¿Nos volvemos a conectar? O ya no es necesario No, ya no es necesario Ok Nada más para que Pues si quede claro Como tal Lo que vamos a hacer Sí Entonces Las verían Mieres Méticas Estoy teniendo Un poco la asignación En el documento Para que me reporte Este no te lo presto Hay que no se escuchó Para nada No la escuché Perdón Es que A partir No se escuchar